Ediciones DJ Aventurero se complace en presentarles un video de la mejor banda de la región de Denver, Colorado, Banda Villanos Show. Ya sabe, para su próximo evento piense en Banda Villanos Show y dígales que los mandó el aventurero de Ediciones DJ Aventurero. Ediciones DJ Aventurero Ediciones DJ Aventurero Ediciones DJ Aventurero Su caballo era tornillo No se desmayó a olvidar Lo arrasó 500 metros En un trope de gas Deseamos José María Señores que ha sucedido Miren lo que está pasando A consecuencia del vino Que huyó Miguel Manceras Que así acabó su camino Que por colear bien borracho Una cruz le dio el destino Ay, 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 compadre Ya remáñense Y nos vamos a ir con los temas románticos De Banda de Anasol Y esto dice Rosas blancas Y esto dice Ay, amor Amor, amor Y no pierdas sin ganas Una mañana a despertar Quisiera pasarte y ya no estabas Iré la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que el amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continúas en mi moral Y esa mañana a despertar Y esa mañana te perdí A suerte de mi américa Me dijeron el cuerpo y el amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar que de aquí Se jugó en la piel De esta vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosa blanca Ay, amor Ponte anda, ingrata Y esa mañana te perdí A suerte de mi américa Y esa mañana te perdí A suerte de mi américa Me dijeron el cuerpo y el amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar que de aquí Se jugó en la piel Amé la vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosa blanca Y esta va para ti, chiquitita Hasta la mañana Hasta la mañana Amén Veo T Stone Dice Sir